Y entre esos pasos que hemos dado, nos hemos encontrado con otras instituciones que en realidad también nos han estado apoyando porque traen cosas que pueden ser muy beneficiosos para los productores, tanto como agricultor y ganadero y también apícola. ¿Por qué? Porque es una institución que tiene fertilizantes orgánicos y aquí con nosotros ya estamos usando pocos líquidos para herbicidas porque nos hemos dado cuenta que va dañando a la abeja y pues con lo que nos están traiendo ahora vamos a ver que nos dé mejores resultados, que con el tiempo podamos ya certificarnos en este lugar con orgánicos. Entonces quiero invitarlos a que pues nos acompañen algún día que sea posible la invitación, que se acerquen y conozcan estos productos que son muy buenos, tanto yo le llamo agropecuario porque pues allí está la agricultura, ganadería, apicultura y pues más que la verdad es un placer para mí compartir esta experiencia y nuevas ideas que muchas personas traen y que pues desconocemos porque a veces nos enfocamos solamente en hacerlo como se hacía antes cuando podemos hacerlo ahora con menos costos y mayor productividad. Bueno, les comento que en esta época de sequía acá con nosotros en esta propiedad de Rancho San Rafael lo llevamos un poco así balanceada porque pues tenemos unos pequeños potreros silvopastoriles donde tenemos matas de javim, canasim, pate de cabra, cascad y otras variantes. Pero aparte de eso contamos con Zacate 769 que nos proveeron por una empresa Heifer de Estados Unidos junto con Fira de Zucacabiucatán y pues sembramos maíz para estas temporadas y que no nos agarren así de sorpresa con el clima del tiempo de sequía. Y también cuando eso ya se nos acaba contamos con unas 115 matas de ramón en producción que tienen ya como 14 años que se sembraron en el 2009 y ahora con eso nos vamos balanceando el alimento de esta temporada de sequía ya sea que sea a corto o largo plazo porque pues no sabemos cuándo llueve pero sin embargo aquí también nosotros buscamos los recursos para poder sostener nuestros animales y no estar pasando carencias de alimento con ellos. Bueno ahorita estamos rellenando el tambo este que son de 200 litros que ya se complementa con la melaza y los microorganismos que tienen es un proceso de 8 días de estarlo moviendo para que ya lo podamos utilizar las plantas ya sea elote, zacate, limones o para lo que usted necesite en este caso el biofertilizante. Bueno en este caso lo que tenemos acá es melaza con microorganismos son 200 litros que contiene el tambo y para aplicarlo lo utilizamos 2 litros para una bomba de 20 entonces le metemos 2 litros de este material y un litro de leonardita que eso es el componente que se aplica le ponemos 1 litro entonces necesita 1 litro de leonardita, 2 de melaza para hacer 3 litros y a completar la bomba con 17 de agua entonces se le va aplicando a las raíces y si se va a usar foliar le ponemos 200 mililitros de melaza y 100 de leonardita para una bomba de 200 de 20 litros también buenas tardes amigos, miren les vamos a explicar cómo utilizamos la estación 2 que es este el cultivo de microorganismos nativos benéficos en ganadería y esta es la estación 6 leonardita con minerales quelatados para nutrición estamos en un rancho ganadero este rancho está en transición a certificación orgánica ya dejaron de utilizar agroquímicos estamos utilizando estos insumos orgánicos para la producción de maíz la producción de pastos la producción de parcelas silvopastoriles y la producción de ramón para alimentar al ganado esta que es la estación 2 que es el cultivo de microorganismos benéficos se pone en agua se pone 1 litro por cada 1000 litros de agua que puede tomar el ganado también se rocea la comida todo tipo de comida que se le vaya a dar al ganado se rocea con esta estación 2 este producto es un probiótico y un prebiótico lo que hace que se hace más eficiente el rumen del ganado para transformar la comida que se le dé en leche carne o en huevo en caso de las aves entonces esto lo que hace es que la conversión del alimento que le están dando al animal la hace mucho más eficiente ¿para qué? para que con la comida que le están dando obtengan más kilos en caso de carne para que obtengan más litros de leche en caso de ganado de leche y para que obtengan más posturas en el caso de las gallinas de ponedoras de huevo igual sirve para cabras, para borregos, para cerdos para todo tipo de animal la estación 2 es que la utilizamos junto con la alimentación la estación 6 que es la minerales orgánicos perdón, minerales quelatados con ácidos orgánicos la aplicamos previo uno a tres días antes de que metamos a pastorear al ganado ¿qué es lo que hace este producto? hace que se mineralice el pasto que va a comer el ganado cuando el ganado después de esta aplicación entra a comer el pasto come un pasto mineralizado con lo cual come una comida más completa más nutritiva más llena de minerales y eso hace que el ganado se reconstituya más rápidamente aumente más rápidamente de peso y aumente los litros que les puede dar cada vaca por día de leche entonces ambas estaciones las utilizamos en la ganadería orgánica ambas pasan cualquier certificación orgánica para que los ganaderos dejen de utilizar toda la gama que utilizan de químicos porque en ganadería orgánica no se puede utilizar ningún químico y puedan tener pastos bien mineralizados sanos que van a dar como resultado que un alimento de altísima calidad que va a tener ganado más sano el ganadero no va a necesitar vacunas no vacunamos en ganadería orgánica no necesitará alimento que se le tenga que dar ¿por qué? porque de las praderas y del pasto el ganado vacuna especialmente puede obtener todo lo que necesita y al final tendrán animales más sanos carne de mejor calidad de mejor olor de mejor sabor y que la podrán certificar para tener un sobreprecio en el mercado gracias a todos gracias 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 por ver el video.